¡Aplausos! Vamos a hablar inglés, hay que delante de la gente. Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés. ¡Ay, yo pensaba que tú estabas de este lado! ¡Ay, es que yo pensaba que tú estabas de este lado! ¡Dime qué fue lo que... Pero yo la vi con la cara igualita la tuya. ¿Qué fue lo que le pasó a esa niña? ¿No encontró un bailarín? ¡Pero tiene esa voz, la niña! ¡Pero por supuesto! ¡Pero un saludo a la gente de Nueva York! ¡Ay, sí! ¡Que lo están viendo a través! ¡Desde Telemicro Internacional! ¡Desde Telemicro Internacional! ¡Ay, sí! ¡Y la gente que ya ustedes escucharon ahí, Ana! ¡A la gente de la Junta de Vecinos de ahí de... ¿De dónde vio a saber cómo es que se llama? ¿De la Suiza verdad? ¡Señores, vamos a... ¡Son mis mochilitas nada más! ¡Faltan 400 mochilas! ¡Hay muchos empresarios con cuatro! ¡Y usted que está en campaña! ¡Si quiere hacer una... ¡Ay, sí! ¡Y quiere conseguir votos! ¡Compre pa y mochila! ¡Pay de mochila! ¡A esos precandidatos le pongan la fila! ¡Mira! ¡Nosotros cogemos hasta 10 mochilas! ¡Pero por supuesto! ¡Táiganla aquí, aquí mismo! ¡Pero claro! ¡Porque no hay que hablar! ¡Mira, eh, eh! ¡Siento que tengo un eco en la voz! ¿Tú no me oyes? ¡Un eco! ¡No, ese es el retorno! ¡Eeeeh! ¡Ese es el retorno! ¡Vamos a retornar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí, por supuesto! ¡Dime! ¡Háblame de los problemas, las cosas y los chiles! ¡No, que estoy viendo ahí! ¡Ustedes saben que nosotros fuimos uno de los Juegos Participantes en los Juegos Olímpicos! ¡En los Panamericanos! ¡En los Panamericanos! ¡Muy bien, muy cierto! ¡Cuarenta medallas! ¡Pero pues supuesto! ¡Cuarenta! ¡Diez de oro! ¡Sí! ¡Y ahora veo en el periódico que están diciendo que a esos que ganaron medallas deben como a triplicar los suegros! ¡Los suegros! ¡Pero qué bueno! ¡Sí! ¡Triplicar como eso es uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Tres veces! ¡Pero hay deportistas que lo que ganan son cinco mil pesos! ¡Ah! ¡Pues entonces le pagarían quince mil! ¡Quince mil! ¡Y es un orgullo decir que a un deportista de esos que trajo medallas! ¡Deberían de darle más! ¡Eso ni siquiera se debe denunciar! ¡Deberían de darle más! ¡Mira! ¡Pero hay un boxeador ahí! ¡En una entrevista de un programa! ¿Un boxeador o un boxeador? ¡Un boxeador ahí que estaba en una entrevista de un programa! ¡Le preguntaron a todo el mundo! ¡Y como el boxeador iba a decir! ¡Que él perteneciendo a la selección! ¡Estaba vendiendo funditas de agua para poder mantenerse! ¡Aja! ¡Y que tenía que pedir pasaje para allá practicar! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Así no podemos! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora son gloria dominicana! ¡Ahora somos orgullos dominicanos! ¡Pero vamos a tratar! ¡Ah! ¡Hay mucha gente que pasa trabajo! ¡El Comité Olímpico dominicano! ¡Es que también sea un motivo para el apoyo! ¡Sí! ¡En vez de 5 mil pesos! ¡Mínimo un atleta de esos debe estar por encima de los 25 mil pesos! ¡Abrazo conmigo! ¡Pero no solamente a los que ganaron! ¡Si no! ¡Esos muchachos que están ahí practicando todo el tiempo! ¡El Comité Olímpico debería como de hacer una reestructuración! ¡Investigar quiénes son los más necesitados! ¡Y acuerden! ¡Y acuerden! ¡Y acuerden! ¡O nada más nos vamos a cuidar de ellos cuando hay Juegos Olímpicos! ¡Y ganan! ¡O cuando hay competencias internacionales y nacionales! ¡No! ¡Así no! ¡No es porque se benefician ni se mantienen de esos! ¡Tú no viste cuando esas mujeres! ¡5 mil pesos señor Miguel! ¡Un sueño para un atleta que trae medallas en este país! ¡No! ¡Pero después Dios! ¡Tú no viste cuando esas mujeres lloraron y recibí esa medalla de oro! ¡Sí! ¡Esa reina del Caribe Virgen de la Itagrada! ¡Esa reina! ¡A mí se me engrifó todo! ¡Todo! ¡Se me engrifó! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿Qué pasa si yo? ¡Gracias! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Ese engrifamiento va para vos! ¡Entonces! ¡Vamos a darle más apoyo a nuestros atletas! ¡Pero después de su cuento! ¡Después Dios! ¡Digo 5 mil pesos! ¡No, bro! ¡Mire! ¡Sos santísimos! ¡Ojalá no los tripliquen! ¡Oye! ¡Vamos a triplicar los sueldos de los atletas! ¡De 5 le damos a 15 mil pesos! ¡Eso gasta el producto hoy en gasolina! ¡Para ir a venir aquí! ¡Sí! ¡Y 15 más para ir a la Escuela Nacional de Locución! ¡Y 15 más para ir a la Escuela Nacional de Locución! ¡Que también trabaja ahí! ¡Y 15 más de gasolina gasta en el asunto de Funk Road! ¡Pero después Dios! ¡El producto hoy gasta 75 en gasolina! ¡¿Y cuánto diablos que gana? ¡Ey! ¡El producto hoy en este programa le dicen el Pulpo! ¡Oye! ¡Igual que Philly! ¡Philly tiene 75 mil trabajos! ¡Y que hay que buscar! ¡Y José Manuel Rodríguez! ¡No cállate! ¡Mira! ¡Fuera! 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 ahora yo te voy a hacer una pregunta entonces Dominguebrito reta a Leonel Fernández y Gonzalo y Gonzalo y Reinaldo se están tirando los trapitos a eso bueno ahora no espérate yo te voy a hacer una pregunta tú no crees que viendo esos síntomas de Dimes y Diretes ahí en esa cuestión puede provocar una división en el PLD bueno 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 yo mejor me voy no no te vayas no que ahora es que esto se está calentando es no que ahora es que que ahora es que que ahora es que que ahora es que que ahora es que